Durante el año 2022, 193.347 árboles fueron sembrados en varios municipios del Magdalena Medio como parte del proceso de conservación de la biodiversidad que lidera Ecopetrol en la región. Ecopetrol apalanca su plan de biodiversidad mediante la siembra de árboles en sitios de importancia ambiental, favoreciendo de esta manera la conectividad ecológica, el aumento de la cobertura vegetal y resguardando el recurso hídrico. Todos estos factores claves para la conservación de los hábitats de la fauna silvestre. Más de 50 especies de árboles protectores y productores fueron sembrados en el marco de la campaña Sembrarnos Une, entre ellas el balso, abarco, cedro, coco cristal, guayacanes amarillos y rosados, orejero, entre otros. Ecopetrol en el año 2022 aumentó el número de árboles entregados y sembrados. Mediante la participación de la campaña Sembrarnos Une, en donde se entregaron gran cantidad de plántulas a las corporaciones regionales encargadas del seguimiento ambiental en nuestra regional central. Y también mediante la suscripción de nuevos acuerdos de conservación en predios tanto públicos o privados que nos permitieron aumentar el cumplimiento legal ambiental de nuestras compensaciones. Esperamos en el 2023 seguir con estos grandes retos de siembra de árboles. La cifra permite determinar que la siembra de árboles en la región aumentó un 72% en el año 2022 en comparación con el año 2021.